Ese algo tiene que ver con la cuestión de, existe la magia negra, la magia blanca, hay magia negra, magia blanca o la magia es magia. En realidad la magia es magia, ¿no? La magia no tiene colores, pero sí tiene distintos niveles de vibración. Entonces, no es que las personas acomodan, como escuché hace un ratito a un brujo decir, las personas acomodan, los brujos acomodan su discurso y entonces les conviene decir que hacen magia blanca para captar más público. No, hay de todo, ¿no? Hay gente que lo hará así. La magia tiene distintos niveles de vibración. Si vos en este momento te vas al cementerio y vas a hacer un ritual para enterrar a alguien y para joderle la vida, yo diré, eso es magia negra, y vos me decís, la magia no tiene color, bueno, pero ese trabajo tiene baja vibración. Porque ahí no está presente el amor, ahí no está presente la empatía ni las altas vibraciones, eso está claro, ¿no? Porque vamos al lugar a conectar con determinadas energías para oscurecer, para bloquear la vida de alguien. Entonces, alguien podrá decir, la magia no tiene color, la magia es magia, sí, pero esa magia tiene baja vibración. Y por una cuestión de convención, yo a eso le digo magia negra. La magia que no busca dominar, que no busca quebrar la voluntad, que no busca violentar, para mí tiene otro nivel vibratorio, y yo le digo magia blanca por una cuestión de convención. Por supuesto que va a haber muchos brujos que no tienen el mismo punto, o brujas, ¿no? Tienen un punto de vista distinto, entonces van a decir, yo le hago un trabajo de justicia divina. ¿Y qué es justicia divina? Venganza, es castigar a alguien porque te hirió, supongamos. No importa en este caso si es justo o no es justo, si la persona te hirió o no, no estoy discutiendo eso. Si no, ¿cómo reaccionamos frente a una herida? Entonces vamos, buscamos al brujo y convocamos una entidad para hundirle la vida a alguien. Estoy haciendo un trabajo de justicia divina, Rodrigo. El brujo me dijo que es un trabajo luminoso. No, no es ningún trabajo luminoso. Vos estás en el castigo, vos estás en querer quebrarle la vida a alguien. Pero esa persona me jodió a mí. Bueno, pero si vos utilizás la parte más oscura de vos misma, o de vos mismo, conectás con la magia más oscura, por supuesto que lo único que va a salir es un trabajo de venganza, no un trabajo de sanación. Vos al trabajo de venganza por autoengaño o porque el brujo te lo dijo, podés decirle, esto es un trabajo de magia blanca, pero de hecho no lo es. De hecho no lo es. Es un trabajo donde vos estás vibrando mal y es un trabajo que te va a repercutir, que te va a generar un karma. Karma no es castigo, ¿no? Y de pronto mucha de la gente que se encuentra trabajando ese nivel que dice, estoy haciendo un trabajo para devolver al daño o para justicia divina, en realidad están haciendo un trabajo de muy baja vibración o un trabajo de magia negra, como le digo yo. El brujo me dijo que es magia blanca. ¿Y vos cómo te sentís a medida que pasa el tiempo con ese trabajo? Y tarde o temprano te vas a empezar a sentir mal, incómodo, vas a sentir que tu esencia no se representa en ese trabajo porque vos sos una persona luminosa y no querés en realidad castigar a nadie, ni querés vengarte. Entonces uno va trascendiendo esos estados mentales tóxicos y después se da cuenta, cuando hice esos trabajos en realidad estaba muy mal, Rodrigo. Mire qué mal que estaba que creía que estaba haciendo un trabajo de luz, un trabajo de justicia divina, y Dios es amor, Dios no es venganza. Por supuesto que van a encontrar personas con distintos puntos de vista respecto a los colores de la magia, si hay colores o no. La magia es magia, yo coincido. Y cada uno puede hacer lo que se le ocurra dentro de la magia. Lo que sucede es que hay límites y esos límites están no porque alguien no va a castigar, porque si vos no trascendes un límite porque tenés miedo al castigo, en realidad, digamos, te falta más trabajo interior. Vos algunos límites no tenés que trascender porque sos una persona que ha conectado con una mejor versión de ti mismo, estás vibrando más alto y tenés el amor y la empatía por sobre otros aspectos. El que todavía no llegó a eso y dice, bueno, yo no hago lo malo porque tengo miedo al karma, a la justicia divina, a que Dios me castigue, a que suceda esto, lo otro. Entonces no lo hago por miedo. Bueno, falta trabajo interior, porque las cosas que no se hacen solo por miedo, si a vos te dicen no te va a pasar nada, entonces sí harías todo lo malo, como a veces pasa. Hice un trabajo de magia negra, pero el brujo me garantizó que tiene un escudo anti-karma, una de las estupideces más grandes que escuché en todo este tiempo. O sea que vos podés hacer el mal con tranquilidad, total, eso no va a generarte nada a tu vida, y no, por lo menos para mí no es así, el que lo quiere creer de esa manera lo puede creer. Estamos en un proceso evolutivo y cuanto más vayamos evolucionando, más de manera natural e intuitiva nos vamos a alejar de determinados trabajos y rituales que vibran bajo y que tienen que ver con dominar, con controlar, con maldecir la vida de otra persona, con bloquear a otra persona, y cuando estamos mal, mal, creemos que esos trabajos de verdad nos van a dar algún tipo de paz mental, felicidad, equilibrio, bla, 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 y después descubrimos que no, y después uno descubre que no, y es parte de la experiencia de un proceso de aprendizaje donde todos cometemos errores, vamos aprendiendo, vamos evolucionando, y nadie tiene el conocimiento total de todo esto, o sea que mañana yo me levanto por la mañana y me puedo equivocar, lo importante es ser consciente de mis errores para poder trascenderlos, cambiar la vibración rápido, no quedar atrapado en lo más oscuro de mí mismo, entonces es fácil decir, la magia no tiene colores, no es ni blanca ni negra, y la gente que ve las redes sociales, los videos, que apenas están empezando a entender de todo esto, de pronto escuchan que alguien dice eso, entonces dicen, ah, entonces se puede hacer cualquier cosa, si alguno dice el ejemplo que usted está poniendo es ridículo, Rodrigo, no, esto se ve todos los días, entonces se puede hacer cualquier cosa, porque la magia es magia, entonces la gente cree que eso habilita a hacer cualquier cosa, y que está todo bien hacer cualquier cosa, y eso lo pensamos cuando estamos vibrando bajo, cuando estamos vibrando bajo es difícil hacer un trabajo luminoso, porque por ahí necesitamos despertar, elevar un poco la conciencia para entender cómo hacer las cosas de otra manera, entonces las solemos hacer de una manera en donde los rituales, las entidades, los brujos, las brujas, las personas que contactamos están en ese rango vibratorio bajo, entonces por supuesto se van a encargar de trabajos de venganza, de pegar el muerto, entidades, entierro en el cementerio, y algunas religiones que no las quiero nombrar para que no se sientan ofendidos o afectados a las personas que siguen determinadas religiones o determinado camino mágico, porque en definitiva es mi opinión, nada más, no busco ofender a nadie, simplemente que cada uno va entendiendo de acuerdo a su nivel de conciencia, y usted podrá no estar de acuerdo hoy conmigo y decir, uno tiene derecho a hacer lo que sea, la magia es magia, no tiene color, todo lo que usted quiera, el tiempo le va a enseñar, a medida que usted se vaya elevando, que hay puertas que es mejor cerrar, porque no te van a hacer bien, y eso te va a provocar abrir otras puertas más luminosas, más amorosas, en donde vas a ir trascendiendo y vas a ir evolucionando, simplemente doy esta respuesta, después cada uno que crea como guste.